La vida sin amor Es vida triste Cubierta de dolor y de amargura Ya no creo en amor ni que la existe Ya todo se troncó en eterna duda Perdí la fe sagrada y tan bendita Que desde niño traía pie en el pecho Por seguir la ilusión de una maldita Que me dejó sumido en el despecho Que me dejó sumido en el despecho Confiar no puedo ya, en nada puedo El mundo me enseñó sus fantasías Y al final del camino pienso que dos Si el más allá tendrá más felonías Busqué a la mujer con ansia loca Para encontrar en ella la dulzura Pero las mieles de su roja boca Se envenenaron al volverse impura Se envenenaron al volverse impura A la mujer con ansia loca